Victoria de Real Zaragoza, menos mal y alabados y adiós. El VAR favoreció por tercera jornada consecutiva al conjunto aragonés y Luis Suárez marcó el penalti con el que en el minuto 86 había sancionado, después de revisarlo durante varios minutos, el colegiado que fue uno de los protagonistas negativos del partido. Los otros, además de Luis Suárez, Clemente y Vigaray, que fueron lo mejor de un Real Zaragoza donde Cagauba no estuvo afortunado. Diez minutos de duro, la fuerza, la potencia, la ilusión y la capacidad de crear ocasiones de gol al conjunto blanquillo. La tuvieron Guti y Luis Suárez en los primeros instantes, pero a partir de ahí el fútbol lento, cansado y súper defensivo del Elche hizo que el Real Zaragoza se hundiese en el centro del campo y no tuviera ni oportunidades por las bandas ni Cagauba ofreciera su mejor versión. Tampoco Duamena, que estuvo absolutamente incomunicado por parte del juego del Real Zaragoza y sin prácticamente oportunidades de gol. En la segunda mitad, los cambios hicieron que se moviera algo el conjunto zaragozanos y echó definitivamente atrás el Elche y el conjunto maño, gracias a esa entrada de Luis Suárez a ese penalti que después de observar varias veces repetido el colegiado del partido, que fue de lo peor del encuentro, le dio la oportunidad a Luis Suárez de marcar su segundo gol con el Real Zaragoza. Cuatro minutos más los cinco de ampliación, el conjunto zaragozano que ganó sin problemas, fue mejor que el Elche, pero le sigue haciendo falta algo más al conjunto zaragozano. Veremos lo que pasa hasta lunes en el mercado de fichajes porque evidentemente el Real Zaragoza necesita completar su plantilla. Pero de momento, lo más importante, siete puntos en tres partidos, dos victorias en el Estadio Municipal de la Romaneda.